El Foro Nacional de la Salud calificó de importantes los avances de salud en los cinco años del primer gobierno de izquierda, donde destacan el desarrollo en infraestructura. Esto ha implicado un monto acumulado de 280 millones de dólares, solo en infraestructura. La más alta inversión que se ha tenido, aún más que si sumamos la inversión en salud de los 20 años de los gobiernos de arena. Otro logro han sido los ecos comunitarios que han contribuido a acercar el servicio de salud a las comunidades que no tenían acceso a servicios sanitarios de calidad. Se ha beneficiado con esto 164 municipios y eso es un elemento fundamental para prevenir las enfermedades y promover en las comunidades hábitos saludables. Continuar con el abastecimiento de medicamentos, un mayor presupuesto para la salud y una buena atención a la población en los diferentes centros asistenciales es el reto para el nuevo gobierno. Nos sentimos complacidos con el discurso que dio el presidente Sánchez Serén con el gabinete de salud que se ha elegido y que consideramos importante el acercamiento que desde esta gestión hemos tenido y que seguiremos teniendo a futuro. El Foro Nacional de la Salud cuenta con una agenda de coordinación de trabajo con las nuevas autoridades. Uno de ellos será la participación en reuniones en los centros hospitalarios y eso es posible gracias al llamado a la unidad que hizo el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para resolver los problemas de país.